Música Tan bonita y cariñosa mañana me voy de aquí Aunque sí les aseguro que no tarda en saber Saber quién es el dueño del amor de esa mujer Si estoy dormido estoy despierto todas las noches las sueño Si estoy dormido estoy despierto parece que la vengo a hablar Aunque sí les aseguro que no tarda en saber En saber quién es el dueño del amor de esa mujer Música Música